Así será la Superliga Centroamericana que podría ser la mejor de CONCACAF. Por favor, escuchen al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su propuesta de unir a todo Centroamérica en un solo país. Ya llegó el momento de que unamos Centroamérica. Y por eso traíamos esto, que como pueden ver son los 7 países que forman Centroamérica. No la República Federal Centroamericana de 5, sino que la de 7. En ese tiempo Belice era una colonia británica y Panamá era parte de la Gran Colombia. Pero ahora Centroamérica son 7 países, incluyendo Belice, incluyendo Panamá. Tenemos todo el monopolio del acceso del Océano Atlántico al Pacífico y viceversa. ¿Se imaginan que Honduras, Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá fueran un solo país? Formarían no solo una potencia en el continente americano, sino que estos 7 países juntos tendrían un potencial increíble para competir en los deportes y en el fútbol serían mucho más competitivos y peligrosos juntos que separados. ¿Se imaginan todo lo que podríamos hacer juntos, compa? ¡Pero no imparable, Pama! ¡Miren al pobre Trico! ¡Ya está temblando de tan solo imaginarse los erotes! ¿Qué temblando yo? ¡Al contrario, güeyes! ¡Favor, qué me harían! Así las eliminatorias ya no serían tan largas y no tendrías que estar viajando a todos sus países para golearlos. Se me ponen todos juntos y así en un solo juego los despacho a los 7. Y es que escuchen al propio Bukele explicando todo lo que tendrían como nación si se unieran estos 7 países centroamericanos. Nos convertiríamos en una potencia mundial porque no solo seríamos un país de 50 millones de habitantes con el 8% de la biodiversidad del mundo en solo el 1% del territorio no solo con un pin de 200 y pico mil millones de dólares no solo con el canal de Panamá y con toda la riqueza y biodiversidad y los negocios y los puertos y los aeropuertos sino que además tendríamos ese bono demográfico eso en buen centroamericano, ese montón de niños y jóvenes con la mejor educación del mundo. ¿Y qué significa esto en términos deportivos o futbolísticos? Pues que con una correcta planeación y con un buen manejo de recursos Centroamérica Unida tendría toda la materia prima para ser uno de los mejores semilleros del planeta pues en su territorio existe una diversidad muy grande de razas y culturas que podrían convertir su liga y su selección en un auténtico espectáculo. ¿Se imaginan todos esos niños centroamericanos que menciona Bukele con una correcta formación deportiva? Son atletas en potencia, honestamente lo tendrían todo no solo como semillero de talentos atletas y futbolistas sino como país, pues podrían montar una impresionante liga con una fuerte inyección económica que cautivara a todos los habitantes de la región con clubes poderosos, nuevos estadios, con la posibilidad de abrirles las puertas a las inversiones extranjeras y contratar cracks que en estos momentos no pueden ni soñarlo. Serían una auténtica competencia para la liga MX y la MLS y en las eliminatorias, ay, ni les cuento, ya no habría ni gigantes ni equipos fáciles. ¡Una vida, Centroamérica! ¡Juntos ganaremos un mundial! ¿Qué pasó, Trico? ¿Sieres pensando que te conviene con Homo Forza? Eh, bueno, pues, yo creo que... Yo creo que, my friend, Trico, está a la little bit asustado. ¡Pobrecito! Y ya no tener seguro eso pasa el mundial cada cuatro años. No te preocupes, perna, ya aumentaron el cupo de países por mundial. Y la conca champions, si de por sí los ringos del MLS ya se ponen al brinco. Bueno, compa, tampoco te podemos resolver todos nosotros. ¡Híjole! Si ya ni la conca caf puedo ser gigante, ¿entonces en dónde? Ahora sí ya va a valer bien. ¿Qué opinas, Ubinauta? ¿Te gustaría que Centroamérica se uniera en una sola nación e hicieran una superselección y una mega liga centroamericana? ¿Crees que serían potencia de la conca caf? ¿Incluso del continente? ¿O mundial, como dijo Bukele? Yo soy Paco Meraz, déjanos tus comentarios que los vamos a leer todos. No olvides suscribirte, dar like y compartir. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¿Qué onda, mi güero? ¿Cómo verías una unión futbolística? ¿A poco no sería algo super fregón, Sammy? No, thank you. Yo tengo una con Canadá y nos va very good. Estamos completos. ¿Pero cualquier cosa? ¿Nosotras le llamamos, joven? ¡Ay, odio las uniones! ¡Gracias! Gracias por ver el video.